¿Algún día costaría tu máscara? Si, como no, este, con el compañero que guste, que quiera ahora sí que enfrentarse y que dé esta máscara, pues, creo que se le haga un compañero. ¿Qué logros obtenido? ¿Logros? Bueno, este, logros, logros, logros. Primero, antes que nada, obtener mi licencia de fichero profesional, que es muy difícil que te la haya, no cualquiera se la da. Este, la prueba, es una prueba que dura alrededor de un mes y medio, muy difícil. Otro, yo fui a luchar, este, hace un mes a México, es un logro más. Este, y, vaya, son muchos logros, o sea, es simplemente el hecho de, 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 de luchar, y bajar el ring en, en buen estado, ya es un logro. ¿Cuáles son tus jazz preferidos? Mi jazz preferida, bueno, hay una que se llama la Regimontana, que es creación de Rolando Vera, la enseñó mi maestro, o no sé, ¿qué te puedo decir? Así que, llaves, ya es la suástica, la balagueza, corispecias, la, este, la tapatía, y carrajera, y muchos llaves. Ok. Si viene, si viene, si viene. Gracias. Gracias.